Telegrama Ya lo sabía Porque con la mirada Tú me pusiste Un telegrama Que me decía Que me decía Destino Tu corazón Domicilio Cerca del cielo Remitente Mis ojos son Y texto Te quiero, te quiero Antes de que tus labios Me confirmaran Que me querías Ya lo sabía Ya lo sabía Porque con la mirada Tú me pusiste Un telegrama Que no decía Que no decía Ya lo sabía Ya lo sabía Ya lo sabía Ya lo sabía Porque con la mirada Tú me pusiste Un telegrama Un telegrama Que no decía Que no decía Antes de que tus labios Me confirmaran Que me querías Ya lo sabía 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 Y ya lo sabía